La cantante Ana del Castillo volvió a prender las redes sociales. La artista le envió un mensaje a aquellas personas que la critican por su actuar. La artista cumplió su promesa de sobriedad por cuatro meses y se vio nuevamente ingiriendo licor. Aunque inicialmente la artista aseguró que serían tres meses de abstinencia en exclusiva con CNS Belludupar, aseguró que se prolongaría un mes más. Dije, bueno, voy a hacer un pare porque hay gente que dice, no, ya no es capaz. Y además muchas personas hasta por debajearon como mis ganas, como que necesitas ayuda profesional y necesitas a alguien que te ayude a manejar porque no puedes dejar de tomar tú sola. Y mira, para la muestra de un botón he demostrado que he podido sola y que esto de ser cantante, imagínate, uno canta en parranda y uno lo que le provoca es tomar. Las imágenes de su regreso a las parrandas con licor se volvieron virales. Se vio escuchando y cantando música vallenata y champeta. Tres que repartieron la pepita, que dio miedo de arriba abajo y de abajo arriba, que el valle les conoce toda la c***a. El oso, la vergüenza del vallenato, Valledupar, era la c***a. Yo bebo porque a mí se me da mi gana de bebé. ¿Cuándo tú has visto, bonche mío, que yo he atracado a alguien? Para bebé. Para bebé. Yo no he atracado a nadie para beber, tampoco he matado, ni que a sangre fría, ni a sangre caliente. Yo la he sudado, he quedado sin hoyo. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.